En los pacientes con algún estado de desnutrición, pues la verdad es que nosotros lo que podemos encontrar es un incremento en pacientes con amenazas de aborto, mayor riesgo de anemia o aquellas pacientes que pueden llegar a tener un bebé con bajo peso al nacer. Y el día de hoy hemos tomado el consultorio de la doctora Prisca Duarte, quien es ginecopsetra del hospital y vamos a hablar sobre la nutrición durante el embarazo. Así que, doctora, qué placer poder conversar con usted y sobre todo que sé que tiene una agenda apretada, así que nos ha hecho un lugarcito para hablar sobre el tema. Muy buenos días, Elizabeth. La verdad es que es un placer recibirlos, como siempre. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el estado nutricional durante el embarazo. Realmente es un tema que está bastante de moda porque las pacientes acuden a la consulta siempre con el concepto de que deben de alimentarse por dos personas y con muchas limitantes o muchos tabús con respecto a la alimentación. Nosotros recomendamos que la paciente se realice su primer control prenatal o la captación antes de las 12 semanas de gestación. Esto es el objetivo de nosotros poder conocer realmente cuál es el peso real o el peso inicial antes del embarazo y de esta manera nosotros poder establecer una relación entre el peso de la paciente, su estatura y así nosotros ubicarla de acuerdo a su estado nutricional. Existe una tabla, ¿verdad?, de que nosotros podemos encontrar a la paciente si está en desnutrición, si la paciente está eutrófica o normal de peso, si la paciente está en sobrepeso o si tenemos algún grado de obesidad. En las pacientes con obesidad nosotros podemos encontrar múltiples entidades. Aquellas pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo, que pueden desarrollar el aumento de la presión durante el embarazo, de igual amenazas de aborto, amenazas de partos de términos de acuerdo a la edad gestacional en la que la paciente se encuentra. Son pacientes que durante el trabajo de parto pueden llegar a tener un poquito mayor riesgo de complicaciones. Esto porque pueden ser bebés que se han desarrollado un poquito más grandes y entonces en muchas condiciones podemos terminar realizando una cesárea de emergencia. Posterior a lo que es el nacimiento, la paciente con obesidad es aquella que tiene todavía un mayor riesgo de desarrollar hemorragia durante el seguimiento. De forma general, está muy de moda que nos están preguntando si se puede realizar algún tipo de actividad física durante el embarazo. La verdad es que el ejercicio es una condición que nos ayuda y el tipo de actividad física va a depender de acuerdo a cada paciente y de acuerdo al trimestre o de acuerdo a la semana de gestación en la que se encuentra nuestra paciente. De forma general, realizar una actividad física durante el embarazo nos puede ayudar a disminuir las complicaciones. Doctora, muchísima buena información, sobre todo porque sé que hay mamás en el hogar que se están preguntando qué hacer cuando están en este periodo tan importante. Muchísimas gracias, yo sé que vamos a platicar muy muy prontito. Bueno, muchas gracias Elizabeth y bienvenida como siempre. Un placer para nosotros, usted recuerde dejar sus comentarios a través de las redes sociales. Debo usted ver el canal del Orgullo Nicaragüense, vaya también a seguir a los médicos del Hospital Vivian Pelas e interactúe con nosotros y déjenos sus preguntas. Soy Elizabeth Reyes, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!